Hola, soy Marco Rojas Pino, Certified Trainer de Google for Education, y en este vídeo vamos a aprender cómo hacer clases usando Google Chat. Supongamos que queremos hacer una clase con nuestros estudiantes, pero no lo vamos a hacer de forma presencial, sino que lo vamos a hacer en un formato que no es presencial, cierto, que es online. Entonces nos vamos a comunicar con nuestros estudiantes, ellos pueden estar en distintos dispositivos, un celular, un computador, una tablet, y nosotros queremos hacer la clase que hacíamos antes. Pero esta clase quizás tiene algo especial, quizás tiene una discusión de un caso, quizás los estudiantes tienen que desarrollar un trabajo, trabajar en grupos más pequeños. Entonces queremos que haya una conversación sincrónica, pero que también esté enriquecida con otras cosas. Y también quizás los estudiantes cuando trabajan solos en un grupo, quizás no necesitamos estar conectados, por ejemplo, por videollamada todo el tiempo. Quizás no es necesario. Y eso puede ser muy importante para aquellos estudiantes que no tengan un buen internet, que se ocupan datos móviles, y les podemos con una videollamada que sea muy prolongada gastar gran cantidad de esos datos móviles. Entonces, ¿cómo hacemos esta clase ahora en este formato con todas estas características, de tal manera que esté enriquecida con envío de documentos, con mensajes que sean de texto, con videollamadas en algunos momentos, donde quizás queremos hacer una plenaria de los casos, que los estudiantes trabajen, pasar asistencia, entre otras cosas. O sea, el máximo de lo que se hacía de forma presencial, ahora hacerlo en un formato no presencial, online. Entonces queremos una plataforma especial, que sea sincrónica la comunicación, es decir, en el momento todos podamos comunicarnos en esta sala de clases, ¿cierto? Que permita distintos formatos. O sea, que a veces hagamos videollamada o que a veces nos comuniquemos solamente por texto. Entonces, ¿cómo podemos mezclar todo eso ahí? Que quizás también nos permita enviar archivos durante la clase mientras se está llevando a cabo de forma sincrónica. Mandar el PPT que queríamos presentar o que acabamos de presentar por la videollamada, enviárselo al tiro, que quede registrado todo ahí, mandar el caso para que ellos resuelvan, entre otras cosas. Y además, otra función muy importante es que esto se mantenga. Porque, por ejemplo, si hacemos videollamadas durante todo el semestre, todos los viernes a las 12 hay una clase en un grupo pequeño donde hacemos un seminario, una discusión. Imagínense que tendríamos que, si hacemos solo videollamadas, estoy diciendo como ejemplo, tendríamos que todos los viernes de todo ese semestre hacer un nuevo link de acceso a la videollamada. Independiente de la plataforma que usemos, invitar a los usuarios a que se unan a esa videollamada. Y hacerlo todas las semanas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo sencillo para que este grupo con todas estas características se mantenga y la gente simplemente se una a la sala de clases donde a veces enviamos archivos, texto, videollamadas, etc. Y para que sea sencillo y no tenga que yo configurar todo el semestre, todas las semanas, todo, cada vez que lo hago. Entonces, para eso existe una herramienta muy especial en el G Suite que se llama Google Chat. Google Chat es una herramienta que también está disponible para dispositivos móviles, por ejemplo, tablets celulares, que permite hacer salas de clase con todo lo que dije. Es decir, comunicación instantánea con videollamadas asociadas de vez en cuando o durante toda la clase, envío de archivos y también me permite ver quién está conectado y quién no y así fácilmente pasar a asistencia. Y a la vez permite, por ejemplo, que al inicio de la clase quizás quiero hacer una videollamada para presentar el caso, después dejo a los estudiantes trabajando y después al final de la clase nos volvemos a conectar todos a la videollamada según las instrucciones que yo le dé acá a mi grupo. Entonces, esta herramienta puede ser muy importante en algunos casos y la vamos a abordar a continuación. Para eso tenemos que abrir nuestro correo electrónico del G Suite. En este caso estoy en el correo de la Universidad de Chile y en la esquina superior derecha, en la planilla de aplicaciones, está el botón de Google Chat. Bueno, también lo puedo hacer mediante la aplicación móvil, al igual que todas las aplicaciones del G Suite. Pero en este caso yo sugiero que el docente sí o sí, ojalá, lo haga desde un computador. ¿Ya? Para el docente va a ser mucho más sencillo manejar los distintos grupos que trabajan, las distintas clases, etcétera, usando el computador. Desde un dispositivo móvil puede ser un poquito más complejo. Quizás el estudiante podría hacerlo por un dispositivo móvil sin problema. Entonces vamos a abrir Google Chat y se ve de la siguiente forma. En la barra izquierda es donde yo puedo tener acá personas asociadas para chatear con ellas y comunicarme, las salas que puedo crear, que van a ser en este caso salas de clase, y robots que puedo asociar, que ustedes lo pueden averiguar después de qué se trata, pero en sencillo son robots que automatizan tareas o envían notificaciones, ya sea a una sala de clases o a mí mismo. Si yo quiero conversar con un robot sobre alguna, por ejemplo, notificación, archivos que me llegan al Drive, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo creo una sala? Voy acá donde dice buscar personas, salas, e-bots, hago clic, y hago clic en crear una sala. Entonces voy a crear la sala que, por ejemplo, va a ser el grupo de Seminario 2 de la asignatura Farmacología de la carrera, no lo sé, Nutrición, por ejemplo. Creo la sala. Y ahora que la sala está creada, cierro aquí y me debería aparecer en mis salas el grupo. Acá está. Grupo Seminario 2, Farmacología, Nutrición. Entonces lo que voy a hacer primero es añadir a los estudiantes o a los docentes que están en este grupo de Seminario. Entonces voy a añadir al estudiante Marcos Rojas. Ya está Marcos, le hago clic. También puedo añadir al resto de estudiantes, docentes, ya sea con su nombre o con su correo electrónico. Y listo. Ahora Marcos está acá en esta sala donde yo soy el docente y Marcos acá está añadido. Se hace el profesor y añadió a Marcos. Y podemos añadir a todos los profesores, docentes, estudiantes, etc. Con el botón de acá o con el botón acá arriba donde dice añadir personas y bots, podemos añadir a las personas y a los robots de este grupo si uno quiere. Luego que ya está esto andando, uno hace clic y sale el vice por la plataforma del curso que nos vamos a juntar todos los viernes a las 12, por ejemplo, en esta sala donde por aquí vamos a mandar los accesos a las videollamadas, donde vamos a mandar los archivos a trabajar, donde vamos a estar todos conectados y vamos a poder conversar, mandar dudas, preguntas, etc. Entonces hago clic en donde dice nueva conversación y acá yo puedo mandar mensajes. Por ejemplo, hola, la clase comenzará en 10 minutos. Enter y listo. Ahí se mandó el mensaje. Los estudiantes ya vieron el mensaje y ya saben que la clase está por comenzar. Y si la clase al inicio comienza con una videollamada, voy al botón acá de videollamada, hago clic y les digo la instrucción, ahora únanse a la videollamada, ¿cierto? Listo. Entonces los estudiantes se unen en el botón unirse y nos unimos todos a la videollamada de Google Meet en este caso. Y luego que la videollamada termine, quizás mi clase comienza con una explicación en vivo sobre algún caso, algún ejercicio que ellos van a resolver. Quizás después corte la videollamada y los dejo trabajando a ellos. Entonces terminamos la videollamada, ahora trabajen en grupos el siguiente caso. Y los grupos quizás yo ya los informé. Estoy dando un ejemplo, por supuesto. Aquí la interacción, el orden, es como ustedes lo decían. Y acá con este botón, la flechita hacia arriba, es donde yo puedo subir archivos desde mi computador para que ellos los vean. O si lo tengo en Drive, que es lo que yo sugiero, ojalá lo tengan en Drive para que quede ahí en la nube, hago clic acá y desde Drive coloco el archivo. Entonces quizás yo tengo aquí en mi Drive, en una de mis carpetitas, este ejercicio que ellos deben ahora resolver y ver. Entonces ahora, por favor, revisar el caso. Y en grupos, resolver. Los grupos ya los comuniqué. Entonces una vez terminado, por favor, subirlo aquí. Podrían subirlo a la plataforma de la universidad, del colegio, donde se entregan los trabajos. Ahí uno decide cómo mezcla esto. Entonces los estudiantes ahora pueden ver el caso, pueden resolverlo, pueden interactuar conmigo, hacerme preguntas. Y quizás cuando termine la clase, entonces haremos la plenaria por videollamada a las 13 horas. ¿Cierto? Y ahí cuando llegue a las 13 horas y se viene la plenaria, quizás entre medio de aquí aparecieron dudas, un estudiante me escribió por interno, ellos también se comunicaron por interno a parte de este grupo, de esta sala de clase. Entonces yo inicio la videollamada a la 1. Entonces ahora iniciamos la plenaria. Y los estudiantes ahora se unen, hacen clic ahí y sigue la plenaria ahora en videollamada. Entonces como pueden ver, esto es bastante sencillo de utilizar. Mezcla muchas herramientas a la vez, lo que puede ser muy sencillo para un docente que hace lo mismo a la misma hora durante varias semanas seguidas. Entonces es más sencillo iniciar videollamadas, agregar ejercicios, conversar. Le gastamos menos internet a los estudiantes, porque a veces en este caso, en el ejemplo que yo di, a veces hay videollamada, a veces no. Entonces las videollamadas las reservo para momentos como de discusión, de conversar, ¿cierto? De que los estudiantes me muestren algo desde su computador. Entonces quizás la videollamada sirve para esos momentos. Y en los momentos que no es necesario, puedo chatear con los estudiantes por acá o por interno y vamos resolviendo todo. Ahora, ¿cómo paso asistencia? Muy fácil. Entonces voy acá donde dice miembros. Y hago clic donde dice ver miembros. Miembros y los miembros que se han unido y que están en la clase están con un botón, o sea, con un color ID que dice que se pone verde. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo ven los estudiantes esto? Vamos a ver lo que ve Marcos en este caso. Entonces acá estoy en la videollamada de Marcos. Acá Marcos está en la clase Grupo Seminario 1 de Casos Integradores. Pero acá en la sala de farmacología está ahora la clase andando. Y aquí está. El profesor colocó, hola, la clase comienza en 10 minutos. Marcos se unió a la clase. Siguió acá avanzando. Y también puede mandar una pregunta. Hola, tengo la siguiente pregunta del caso. Bla, 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 bla. Y así el docente puede ir viendo acá en la visión de docente que Marcos preguntó esto. Y ahí podemos ir resolviéndolo. ¿Cierto? O también lo podemos resolver en la plenaria al final, al inicio. O hago videollamada con Marcos de forma específica. Le hago clic en su nombre y lo contacto. También puede ser. ¿Ya? Y hay un botón extra que les quiero enseñar. Y es que cuando uno inicia una conversación acá, en un grupo, en una sala, todo queda grabado. ¿Por qué? Porque queremos que el estudiante acceda a todo después de la clase. ¿Cierto? Pero, bueno, la videollamada no queda grabada por sí sola. Porque recuerden, como otro de los videos que vimos acá en los tutoriales, para yo grabar la clase, tengo que apretar el botón de grabar clases. Si no, no me permite grabar la... Hola. No me permite grabar la videollamada. Entonces voy a quitar la cámara acá. Recuerden que para grabar hay que unirse. Y en el botón de la esquina inferior derecha, acá es donde se graba la reunión. Por lo tanto, para grabar las clases, hay que simplemente iniciar la videollamada y apretar grabar. Y listo. Después subimos el video aquí mismo o a la plataforma del curso. Entonces acá están solamente los accesos a las videollamadas. Porque para grabar, debo pedir el consentimiento de las otras personas. Que quizás van a aparecer en la videollamada. Y recién me permite grabar el sistema. No lo hace por defecto. Entonces todo acá queda grabado por defecto siempre. La conversación, los links, los documentos, todo. Pero si yo hablo con el estudiante Marcos, de manera específica, yo quizás quiero que este historial con él sea eliminado automáticamente. Entonces acá yo activo este botón del reloj, donde el historial de nuestra conversación desaparece a las 24 horas. Lo puedo activar o lo puedo dejar como que quede grabado para siempre. Y dependiendo de la conversación y de lo que se converse, el mensaje o lo que sucede acá puede autoeliminarse con ese botón. Y que es lo que ve el estudiante. Ya lo revisamos. Ve esto. Y como Marcos está conectado, es porque, como está activo Marcos en este caso, acá cuando yo paso asistencia, sale con el color verde. El estado de una persona acá, se cambia acá en la esquina, donde dice activo. O puedo quizás silenciar mis notificaciones. O si yo me salgo, Marcos está acá, se va a salir de la clase, ¿cierto? O no vino a la clase. Yo debería ir acá arriba, a donde dice ver miembros. Y en este caso, en un momento, ese botón va a cambiar a verde, porque Marcos se salió de la clase y así puedo ver quién está presente y quién no. Entonces, muy sencillo el sistema, como pueden ver, de utilizar y permite crear clases que sean sincrónicas, como lo vimos, que sean clases que tengan distintos formatos, que tengan archivos asociados también, y a la vez que el grupo se mantenga durante todo el semestre. Entonces, para aquellos que necesiten esta herramienta, esta herramienta es bastante útil para hacer clases online con una mezcla de todas estas características que quizás a más de alguno le pueden servir.